Jóvenes del Sename comieron vidrio para protestar por sus casos. Los jóvenes pertenecientes a un centro del Sename en Coronel, debieron ser trasladados a un recinto asistencial tras el hecho. 4 jóvenes pertenecientes al centro de internación provisoria del Sename en Coronel debieron ser trasladados a un recinto asistencial de la comuna tras comer vidrio durante la jornada de este sábado. Se presume que los menores realizaron esto para protestar contra el lento avance que han tenido sus casos en la justicia, según informó Bio Bio. Los jóvenes fueron atendidos en el hospital, se activaron los protocolos de emergencia que nosotros tenemos y se encuentran en buenas condiciones de salud, aseguró el director del Sename en la región del Bio Bio, Patricio Muñoz. Además se confirmó recientemente la realización de un sumario administrativo para determinar causas irresponsables en torno al hecho. Seguid leyendo.